Y comenzamos este bloque hablando de lo que va a suceder en las próximas horas porque el próximo sábado se cumplen 16 años de lo que se conoció como la tragedia de Ecos, este accidente automovilístico, ahora nos van a explicar quiénes son nuestros invitados y podemos hablar de accidente automovilístico, en el cual perdieron la vida 9 estudiantes y una profesora de una escuela del barrio porteño de Palermo aquí en la ciudad de Buenos Aires que venían de realizar tareas solidarias en la zona del impenetrable Chaco y en la ruta fueron embestidos por un camión, el conductor de ese camión estaba alcoholizado y se produjeron las muertes. A partir de allí comenzó toda una tarea solidaria imparable a tal punto que tomó su propia identidad esta tarea solidaria y también esta concientización de parte de familiares. Ya mismo estamos saludando en esta primera edición de Noticias a Carlos Ecker y a Diego Molina de Conduciendo Conciencia. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Importante que estén acá porque hay que seguir visibilizando el trabajo, el gran trabajo se está realizando obviamente como protagonista de la conciencia. Bueno, justamente el próximo sábado vamos a estar hablando del recital que se va a organizar, es el Día del Estudio de Solidario, ¿verdad? En 2007 el Consejo Federal Nacional de Educación lo decreto como el Día Nacional del Estudio de Solidario y eso está buenísimo porque hay muchos chicos y chicas y muchos docentes que trabajan solidariamente en nuestro país y vale la pena recordarlos también. Carlos, ¿cómo fue esto de tener un día que para el común, para la mayoría, se transformó en una tragedia ahora, tomarlo por la positiva, del estudiante solidario? ¿Cómo fue para ustedes? Sí, para nosotros fue, bueno, en ese momento no sabíamos nada de los siniestros o las muertes que estaban pasando en las rutas y en las calles argentinas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos por nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, etcétera, que de alguna manera están perdiendo la vida en las rutas y en las calles? Y bueno, ahí empezamos nuestra tarea solidaria, empezamos y continuamos la tarea solidaria de nuestros hijos y bueno, y un poquito más con el Flaco Espineta empezamos a tener estos recitales. ¿Por qué? Porque a los jóvenes les gusta la música, les gusta estar en todos los rock, en todas las escenas de gran concurrencia masiva y además porque los jóvenes son los que pierden la vida en esa ranja etaria que lamentablemente son los más perjudicados perdiendo la vida. Carlos Diego, ¿qué va a pasar este sábado? Este sábado en el Teatro Ópera Orbis va a ser el recital del Día del Estudiante Solidario con una convocatoria muy interesante de artistas donde vamos a estar trabajando y compartiendo cuestiones de conciencia vial y la solidaridad, porque cada peso de cada entrada es un plato de comida para 12 escuelas del norte del país. Así que la participación de León Gieco, Javier Malosetti, Eruca Sativa, Juan Carlos Baglietto, Benito Cerati, Emanuel Joliver, entre tantos artistas, Andrés Jiménez de Animal y bajo la dirección artística de Lito Vitale, que sabemos lo que significa esto, esos cruces de generaciones que genera Lito a nivel artístico va a ser algo hermosísimo que vamos a compartir. Carlos, música y generar conciencia. A ver, para quienes no los conocen, nosotros los conocemos porque todos los años vamos a los recitales, cubrimos la nota además y porque compartimos, compartimos cuáles son justamente los objetivos que ustedes llevan adelante. La pregunta es para quienes nunca fueron, ¿cómo a través de un recital se puede generar conciencia? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, primero como te decía, a través de la música y después tenemos un par de salidas hablando, así tocando los temas más críticos, celular, cinturón de seguridad, etc. Y además, como decía, yo vuelvo a tomarlo al flaco Espineta, el flaco decía hay que abrirle la cabeza a los jóvenes, es decir, tiene algunas frases que son únicas y bueno, nosotros seguimos trabajando todo este tema de concientizar a los jóvenes a través de esos pequeños momentos en donde tenemos la posibilidad de participar, como aquí en este noticiero y seguramente en este noticiero alguien está escuchándolo y dice, bueno, voy a levantar la patita del acelerador, me voy a poner el cinturón, nada más que eso, es tratar de que entre toda esta problemática vial que entre en la gente. Cambiar la cultura, a veces tenemos una mala cultura que no nos ayuda o malos hábitos que no nos ayudan a respetar la vida del otro y la nuestra. Bueno, hablando de respetar la vida del otro, hablando de tránsito y de hábitos muy complicados a la hora de pensar en un accidente fatal como sucedía hace 16 años, hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que apunta al alcohol cero. A ver, sabemos que ustedes están trabajando justamente para que este proyecto de ley se apruebe. ¿En qué instancia está en el Parlamento? Estamos esperando que tenga Estado parlamentario, la verdad que es algo muy importante. Otras ciudades de nuestro país ya pusieron el alcohol cero a trabajar y ha dado resultado. Por nombrar algunas, Rosario, Mar del Plata, Neuquén, Santa Rosa, Morón... Claro, no está a nivel nacional. No está a nivel nacional. Son casos puntuales. Y es necesario que esté a nivel nacional. Esto no va contra la posibilidad de tomarte una cerveza con un amigo. Simplemente decirte, si lo vas a hacer, después no conduzcas. Esa es la diferencia. Porque ahí nos estamos cuidando todos. Porque estamos hablando del alcohol cero con los integrantes que están junto con nosotros y del alcohol cero, claro, en un día como hoy, porque el camionero que impactó contra el vehículo, contra el micro que llevaba a los chicos del colegio Ecos, estaba alcoholizado. Exacto. Costó muchísimo para ellos a nivel judicial avanzar y llegar a una condena. Pero los pibes... No hay condena. No hay condena, claro. No hay condena. Es decir, 16 años que estamos esperando una condena. Porque no solamente fue la acción del camionero, sino una mala maniobra del conductor del micro también produjo el impacto. Claro. Entonces seguimos esperando, tras 16 años, una condena. Pero qué pasó a nivel judicial, y eso les quería consultar. Porque también en el marco de lo que ha sido la causa, ustedes lo que planteaban era, no solamente vamos a ir por el camionero y su responsabilidad, sino también por la estación de servicio que le vendió alcohol a un profesional que estaba manejando en ese momento en ruta. Por lo que pasó con el chofer del micro. Digamos, hay todo un contexto en el marco de la situación, más allá de la tragedia, que también hace a la posibilidad de la tragedia. Y ustedes hoy están haciendo eso, sentando conciencia sobre ese contexto también que se da en el momento de evitar más muertes. Hay una cadena de responsabilidades que es necesario entender. No es solamente el conductor alcoholizado. Es el conductor alcoholizado, la mala maniobra del chofer, el haber pasado por un peaje y que nadie los detenga, tres llamados a la policía, la venta de alcohol sobre las rutas. Entonces uno ya no puede decir que esto fue algo accidental. No, no, no. Acá hubo un montón de fallas humanas, las cuales alguien tendría que haber respondido en alguna de todas las instancias para que esto se evitara. Y no fue así. Bien, reiteramos entonces lo del próximo sábado, 21.30, Teatro Ópera. Teatro Ópera Orbis y las entradas se consiguen por Ticketec sin Service Charge, o sea, no hay ningún cargo extra y en la boletería del teatro. Carlos Diego, gracias por haber venido. Un placer, y el sábado estaremos allí como siempre, como cada año. Gracias.